con Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, ministro. Bienvenido acá a Radio Centro. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cuáles son las obras más trascendentes en lo vial programadas en este último tramo del gobierno, ministro? Muy buenos días, Juan Javier. Un gusto poder saludar a toda tu radioescucha. Bueno, creo que tenemos dentro de lo que es obra pública que han logrado ejecutar ya tres contratos de mantenimiento por resultados. Estos mantenimientos por resultados son un modelo que es bastante eficiente, que durante el primer año, son contratos a cinco años, durante el primer año se hace una rehabilitación completa de la vía y durante los siguientes cuatro años la misma empresa que ganó el concurso se mantiene dándole atención para justamente conservarla y no tener que sacar fondos de algún otro lado. En ese sentido, el gobierno obtuvo un crédito de la TAS por 192 millones. Ya se han firmado tres contratos, uno para Esmeralda, que es una vía que va desde la LLE de San Mateo hasta el redondel del aeropuerto, a casi 160 kilómetros. Tenemos otro firmado en Chimborazo, desde Balvanera hasta Chudos, hacia la parte norte, que alrededor de 30 millones de dólares, también 150 kilómetros. Y en Manaví, más bien en el norte, esto va de Pedernales, el Carmen, pasos laterales, que cubren alrededor también de unos 140 kilómetros por unos 20 millones de dólares. Estamos sacando ahorita el concurso de sucumbidos, que cubre una parte de Napos y sucumbidos, justamente en donde tenemos algunos problemas ya en el sector de Reventador va a ser cubierto por este modelo de mantenimiento por resultados. Y tenemos tres proyectos más, uno en Napo, uno más en Chimborazo y uno en Cañar. El próximo que vamos a sacar es de Cañar. Y con eso vamos a lograr entregar casi 900 kilómetros de vía, que es un 10%, casi un 10% de la red vial estatal, para que se mantenga en este modelo de mantenimiento por resultados, que es bastante eficiente. Los otros proyectos que hemos logrado avanzar bien son con concesiones. Por un lado tenemos la de Chongón hasta Salinas, que ya se ha venido trabajando, que está funcionando, que es una inversión privada de 70 millones de dólares para justamente recapiar y mejorar completamente la vía, construir el acceso, el paso lateral a Salinas, para no entrar ya a Santa Elena por el lado de Atahualpa. Entonces estamos hablando que es una obra importante que está caminando. La otra concesión que se logró hacer funcionar es la de Huaquilla-Tenguel, que tiene una inversión de casi 441 millones de dólares, para ampliar a cuatro carriles esta vía. Ahí hay un aporte público y un aporte privado. Esperamos dentro de los tres a cuatro próximos años se concluya completamente esta obra, que ya se está trabajando en este momento. O sea, ya hay apertura a cuatro carriles en algunos sectores de la vía, justamente para lograr este anhelado sueño de que haya una vía desde Machala a Guayaquil de cuatro carriles. Así mismo firmamos la concesión desde Santo Domingo hasta Buenafé, que es parte del corredor Guayaquil-Quito, para ampliación a cuatro carriles, un CAPEX, o sea, una inversión inicial de 300 millones de dólares, una concesión a 30 años, para justamente ampliar a cuatro carriles esta vía. Y estamos por firmar en este mes el tramo que va desde Naranjala a Tenguel, también parte de la conexión Guayaquil-Machala, con un CAPEX de 120 millones de dólares, en el cual la empresa privada está poniendo 100 millones de dólares, el gobierno nacional apenas 20 millones de dólares. Con esta manera ampliarlo a cuatro carriles, paso lateral en Juján, y de esta manera, perdón, paso lateral en Naranjal. Estoy confundido con otra vía, paso lateral en Naranjal. Y con eso tenemos proyectos importantes de concesión que duplican o triplican el presupuesto anual del Ministerio de Transporte y Obras. Gabriel, Gabriel, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Nos alegramos mucho que estas dos vías fundamentales, arterias principales de la vialidad nacional, como Machala-Guayaquil y especialmente Quito-Guayaquil, entramos en que es necesario ampliar, ya se comience a hacerlo. Ojalá lo más pronto posible. Solamente una inquietud sobre este tema, Gabriel. Se hablaba de Santo Domingo-Buenafé. Quisiera que se me precise desde qué punto de Santo Domingo se va a ampliar esta vía, porque de lo que yo recuerdo, Gabriel, hace unos tres años me vine, suelo ir a la sierra, bueno, antes de la pandemia en carro y en avión, o sea, sí he manejado en carro bastante, pero más voy por la vía de Río Amba. Sin embargo, hace unos tres o cuatro años me vine por la vía de Santo Domingo y me encontré con algo que me sorprendió. La vía hasta Tandapi es bastante buena, cuatro carriles, incluso hay un par de túneles por ahí en toda esa vía. Sin embargo, Gabriel, atención, a partir de Tandapi se vuelve a convertir en angosta, es decir, de dos carriles, y es tremendamente peligrosa. Entre Tandapi y Santo Domingo es tremendamente peligrosa y demora enormemente el tránsito. Entonces, quisiera saber si esta ampliación es desde Tandapi o ya pasando Santo Domingo hacia Buena Fe. Este proceso, específicamente, es desde el anillo vial de Santo Domingo, que está antes de, digamos que después de Tandapi, viniendo desde el norte, hasta Santo Domingo. ¿Qué es lo que pasa con el tramo que usted menciona? Nosotros tenemos una delegación hecha al Consejo Provincial de Santo Domingo. El compromiso de ellos es justamente hacer la ampliación desde Tandapi hasta el KFC, o sea, ya entrando al anillo vial de Santo Domingo. Eso es algo que ellos han tenido dificultades para hacerlo, por complicaciones económicas y complicaciones legales, habiéndole entregado a la delegación. Entonces, esta delegación que le dio el Ministerio en su momento, no fue en nuestra administración, está siendo revisada justamente porque si se está cobrando un peaje en Santo Domingo para que se haga esta ampliación y no se la hace, entonces tenemos un problema para los transportistas y quienes circulan por esta vía. Nosotros estamos trabajando para que ese tramo, usted viene desde Pichincha, hay algunos tramos que todavía faltan hacerle una ampliación a cuatro carriles, eso es algo que se está resolviendo también con el Consejo Provincial de Pichincha para que puedan reactivar un peaje y de esta manera puedan terminar de hacer esta obra. Y en el tramo que está delegado, que son apenas 28 kilómetros a la provincia de Santo Domingo, estamos justamente resolviendo ese asunto, sino retomando nosotros, si ellos no lo van a poder solucionar, retomando nosotros, reversando esa delegación para que el Ministerio pueda hacerla. Porque lo contrario, vamos a tener tramos a cuatro carriles, tramos a dos carriles, y ese no es el sentido de la ampliación en general. Es más, nosotros estamos trabajando para que el tramo que va desde Buenafé hasta Juján, que ya incorpora también un pequeño tramo de la provincia del Guayas, pueda ser ampliado a cuatro carriles, estamos trabajando con una empresa china pública, la cual ya presentó su manifestación de interés en marzo, presentó una propuesta preliminar en junio, y esperamos que este 24 de septiembre presente su propuesta final para avanzar con esta concesión también. Señor Ministro, ¿y el viaducto sur de Guayaquil, su ministerio ya tomó una decisión sobre esta obra? Bueno, nosotros recibimos una iniciativa privada por parte de un consorcio de compañías quiteñas y una guayaquileñas, en la cual ellos hacen un rediseño del puente, se ha bajado de un presupuesto inicial de 1.100 millones de dólares a 700 millones de dólares entre CAPEX y OPEX, o gastos de operación, durante 45 años, 5 de construcción, 40 de explotación. Sin embargo, por el cálculo que se ha hecho del tráfico sobre este puente y el valor del peaje, que tampoco puede ser demasiado exagerado, se ha calculado que el gobierno tendría que hacer un aporte de 350 millones de dólares a la construcción, de los 450 millones de dólares de construcción. Nosotros hemos planteado un modelo en el cual se solicite que el concurso sea a través de quien pide menos aporte al Estado. Sin embargo, esto sigue siendo una carga muy fuerte para los momentos actuales en los cuales se está haciendo un esfuerzo para dedicar más recursos hacia el sector de salud y hacia las ayudas sociales. En ese sentido, hemos solicitado una reunión que esperamos tener este viernes con el municipio de Guayaquil para analizar este tema y ver tal vez si podemos realizar algún nivel de cooperación para ejecutar esta obra que definitivamente va a beneficiar a la ciudad principalmente, pero también al comercio exterior del país. Había un problema. Entremos de lleno al hospital de Pedernales. ¿Cómo va eso? Porque al final de cuentas se descubrió la sinvergüencería, están buena parte de los involucrados ya procesados, pero todavía no se pone un solo ladrillo, o por lo menos eso se cree. Sería bueno que se confirme si ya se inició la construcción o no. Y sobre todo se destrabó ya un problema que tenía con una compañía de seguros. Pues no, realmente... ¿Cuál ha sido el proceso? Una vez que se detectan estos hechos irregulares y la fiscalía empieza con su trabajo, pasa el SECOP por decreto ejecutivo hacia el MTOC, más allá de que terminó de extinguirse el primero de septiembre, el primero de este mes. Pero nosotros ya recogimos esta responsabilidad desde el mes de junio. Y lo que se hizo fue, inicialmente, preparar toda la documentación para terminar unilateralmente el contrato, cosa que se dio en julio. En julio, una vez terminado unilateralmente el contrato, se solicita el pago de garantías de la compañía de seguros confianza, que paga solamente, primero, por lo que le correspondía, paga la garantía de sí el cumplimiento del contrato, alrededor de 800.000 dólares. Pero el grueso es la garantía de buen uso de anticipos. Ahí estamos hablando casi de 7.900.000 dólares. Porque hubo una ejecución de alrededor de 300.000 dólares, un poco menos, del contratista al consorcio pernal, que obviamente tiene que ser deducida del anticipo recibido. El SECOP, en ese momento con administración temporal, solicita la devolución al consorcio de pedernales del anticipo, le da 10 días, y durante estos 10 días que tuvo la oportunidad de devolver al anticipo, no lo hace. Como no lo hace, se procede a pedirle el pago de las garantías de buen uso de anticipo a la compañía de seguros confianza. Pero ellos se rehúsan a pagar en el sentido de que hay plata en las cuentas, una cuenta del Banco Internacional y una cuenta en Ban Ecuador. Pero esta plata está congelada por fiscalía justamente por el proceso penal que está en curso. Y eso, para nosotros, es transparente porque estas garantías son conocidas como triple I, de pago inmediato, incondicional, no hay ningún tipo de condición que se pueda exigir para su pago, para su cancelación, y dos, que son irrevocables, no hay ninguna forma de terminarlas porque el que la posee es el que exige su pago de manera inmediata. Entonces, la compañía de seguros que le tocaba pagar el 28 de agosto, me parece que este valor, decidió poner una acción de protección, una medida cautelar, y con la cual una jueza de la ciudad de Guayaquí le concede una suspensión del pago. Nosotros hemos procedido con la, justamente, con nuestros alegatos, con nuestra posición dentro de esta acción legal, en la cual, pues, demostramos que nosotros hemos actuado bajo la ley y que ellos lo que deben de hacer es pagar, y que si tienen algún nivel de problema, tienen que overse con su cliente y regresar a su cliente para que les devuelva el dinero o generar los juicios que les corresponda para poder generar, para poder recuperar su plata, pero no es un problema ya del ministerio. Entonces, estamos esperando el día de hoy, justamente, vamos a hacer una rueda de prensa a las 12 del día con el alcalde de la ciudad, con las fuerzas vivas, para poder informar de cómo está esta situación y que esperamos que la jueza actúe en derecho, rechace, suspenda su medida cautelar y con eso ya podamos proceder con el cobro de la garantía. Muy bien, ministro, finalmente, aeropuertos del Ecuador y especialmente los aeropuertos internacionales Mariscal Sucre y José Joaquín Dolmedo, desde el día lunes en que se acaba el estado de excepción, va a haber cambios en cuanto a la operación de los aeropuertos, en cuanto a las facilidades que puedan tener las personas para salir o llegar a cualquiera de estos aeropuertos. Por el momento vamos a mantener los protocolos que han sido aprobados por el COE, que justamente indican que hay ciertos niveles de control que no se pueden relajar, el distanciamiento social, que ingresen únicamente pasajeros, que ingresen con la toma de temperatura, que se mantengan los distanciamientos ya al interior de la facilidad, que se exija la prueba para aquellos que arriban en vuelos internacionales. Esto se va a mantener, el regreso o la terminación del estado de excepción no significa que se van a eliminar los protocolos aprobados y que se va a regresar a enero o febrero de este año. Hay que entender eso ahí porque dentro de lo que corresponde a transporte aéreo vamos a seguir conservando estos controles y en transporte terrestre lo que nos corresponde como regulación que es interprovincial y intraprovincial va a mantener todavía un máximo de aforo del 75% y también los controles dentro de los terminales terrestres. No podemos descuidarnos, creo que es importante dar el paso de una reactivación mayor con la conclusión del estado de excepción para que podamos terminar o podamos generar más actividad económica pero esto no puede suponer de ninguna manera un relajamiento en los controles y en los protocolos que han venido funcionando y que se han hecho de manera cautelosa y creo que también de una manera abierta pero sin tomar excesivos riesgos para que no tener que recular y echar atrás todo lo que está avanzando.